Bueno, 0-0, ¿cómo has visto el party? Pues, hombre, bastante a favor del Atleti. Ha estado... Hemos podido ganar, hemos podido llevárnoslo, pero nos ha faltado definir un poquito. Bien, el primer tiempo muy bien para el Atleti, el segundo no se me venía abajo. Pues muy bien, como siempre, el madridismo robando con los árbitros, pero bueno, nada más. Bueno, bien, la verdad es que bien, hemos jugado... Bueno, yo creo que esto es un punto de inflexión. Vamos con un equipo que hay que reconocer que es grande y bueno, ahí hemos estado, luchando hasta el final, como siempre. Bien, al Atleti le hemos visto mucho mejor que los partidos anteriores. Nos falta ataque, está un poquito... Está un poquito Griezmann, un poquito debajo de forma, pero bueno, se ha notado cuando ha salido Gameiro y sobre todo Torres. Muy bien, muy contento porque, oye, han luchado y han... En fin, yo salgo contento. Nada, como siempre, con el Borbalán la tenemos siempre a punto. Nos la prepara Apolo. Nada, la verdad, el Atleti bien en algunos momentos del partido, pero nada, si seguimos igual, seguimos sin gol y hasta que no hagamos eso. ¿Ha sido pitado Griezmann un poco en el campo? Sí, ya lleva unos cuantos días, está fuera de tono y está fuera de sitio. Se le ha visto que está un poquito pasota y, en fin. Muy floquito, muy floquito. No me ha gustado, muy flojo. Sí, pero a mí Griezmann me gusta muchísimo, entonces yo no le he pitado, yo le he aplaudido. El único que marca la diferencia ahora mismo en el Atleti, a pesar de que todo el mundo discuta de él, pero es el único que marca la diferencia ahora mismo en el Atleti. Yo veo que Griezmann está allá en el Barcelona y solo piensa en eso. Y nada, yo estoy aquí para hacer la temporada y ya, que no, le da igual al Atleti. Lo de Griezmann me ve también, como no paga un poco más de interés. Pero es que es normal, no está haciendo nada últimamente, es que parece que no quiere tirar a Porta. La verdad que está un poquito rarito, está un poco, no sé, yo lo veo un poco pasota, ¿no? Pasotilla, en mi opinión. Como todo, pero es que el mayaques se espabile también, que cobran mucho y tiene que dar más el callo, ¿eh? Bien, yo lo veo bien. Tiene que encontrar el gol y en cuanto lo encuentre, funcionará. Bueno, a ver, está intentándolo, pero al parecer, como que le falta un poco de ganas, un poco de chispa. Lo que tenía el año pasado, le falta este año. Pues a mí me parece mal, yo creo que, bueno, está en un momento más flojillo y tal, pero, joder, hay que tener esperanza con él, ¿no? Es un jugador que ha demostrado mucho. Hay momentos que, bueno, que tiene que superarlos y ya está, como todos los jugadores. Pues a mí me parece que hay que apoyarle más, porque si no, Griezmann no se va a sentir apoyado por la afición. Y creo que hay que apoyarle más. ¿Y el árbitro hoy? Ha tenido, por ejemplo, el penalti que ha sido clarísimo. Cristiano tenía la mano y, bueno, además, en los pequeños detalles también siempre iba para el Madrid. Nada, el árbitro creo que hace bien su trabajo, lo que pasa es que a veces se equivocan, sí, cuesta a veces. El penalti, claro, pero bueno, al final todos fallamos y nada, bien. Ha tenido de todo, pero ahora últimamente esto que le ha hecho a Luka cuando va a tirar y no le enseña ni tarjeta que llamo. El árbitro muy mal, muy mal. El árbitro fatal, 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 fatal. Rarito, tenía ganas, yo creo que tenía ganas de que marcara el Madrid, vamos, se levantaba, se esforzaba mucho más con el Madrid que con el Areti, vamos.